Tenemos la presentación del ingeniero Cristian Loaiza, él viene del programa de posgraduación en Ingeniería de Recursos Naturales del Amazonas, de la Universidad Federal de Pará, de Brasil. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo están? Como en un inicio, de nuevo se repite. Prometo no cansarlos más, es la última vez que me va a ver en este congreso, por lo menos. Espero que nos veamos en el futuro. ¿De qué trata este trabajo? Y como estamos en el área de la parte de análisis de tensiones residuales, es básicamente del análisis de las tensiones, de la determinación de la birefrigencia, de la constante acústico-elástica en realidad, para el acero de elevada dureza 500T, Armox 500T. ¿Cuál es el objetivo de determinar esta tensión, esta constante en realidad? Que actualmente la técnica de la birefrigencia acústica se perfila como una excelente para poder realizar directamente cuando se encuentran en el sitio de trabajo. ¿Qué quiere decir? Cuando una central, cuando un equipo fue terminado, ustedes pueden realizar medición de las tensiones una vez que se fue determinado. ¿Qué pasa con esto? Las tensiones residuales, como los expositores anteriores determinaron, se encuentran en todo material, incluso cuando fue fabricado, cuando usted recibe el material, es probable que este material ya tenga tensiones residuales. A medida que nosotros introducimos un proceso adicional, que es el proceso de soldadura, estas tensiones incrementan, principalmente cerca del área soldada. Existen técnicas para medición de estas tensiones, como pueden ser las de ensayos destructivos, que es el método del contorno, o el método del agujero ciego, que fue presentado ahora. Solo que también existen las técnicas de ensayos no destructivos, que es la técnica, como por ejemplo, la técnica de difracción de rayos X. Aquí se tiene el equipo para medición de rayos X, pero este tiene una limitación grande. Por ejemplo, solo determina 0.4 micras de la superficie, un análisis de tensiones muy bajo, solo superficial. Tenemos la difracción de neutrones, él determina una mayor espesura, ya no es solo superficial, solo que el equipo es bastante caro. Y a su vez, existe un alto riesgo para el operador. Así también se tiene el método por ultrasonido, que es el que vamos a presentar, pero para ello precisamos entender cómo es que funciona este método. Por ejemplo, este se basa en el fenómeno acústico-elástico. ¿Cuál sería este fenómeno acústico-elástico? Primeramente, se determina que las tensiones, el movimiento de los átomos ocurren a medida, cuando se ocurren en la forma longitudinal y en la forma transversal, como se puede observar en esta gráfica. El movimiento de los átomos ocurre diferente en estas regiones. ¿Qué es lo que analiza esta técnica? Analiza esa diferencia en las tensiones, ese movimiento de los átomos. ¿Cómo lo analiza? Bueno, el ultrasonido nos puede dar una onda, que es la onda longitudinal. Si nosotros tenemos una onda longitudinal en una determinada dirección y nosotros tenemos un transductor y colocamos en otra dirección, no va a variar en nada, ¿verdad? Porque la onda va a estar transmitiendo, el movimiento de los átomos van a estar iguales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza una onda cizallante. Esa onda cizallante consigue determinar, dar que en una determinada dirección, el movimiento de los átomos, las interacciones entre ellos, se va a dar, van a conseguir determinar en esa dirección. Al momento que nosotros colocamos el transductor, posteriormente van a entender lo que me estoy refiriendo, en otra dirección, que ya no sea la dirección longitudinal, sino la dirección transversal, voy a detectar cuál es el movimiento, las interacciones de los átomos en esa otra dirección. Este es el fenómeno que estudia. Entonces, nosotros tenemos la dirección, la onda longitudinal y la onda cizallante. En este caso, ¿de qué va a depender esta onda? Va a depender del tipo de transductor que se está utilizando. Se usa el mismo equipo de ultrasonido, pero muda, cambia el tipo de transductor que nos da, determina esta onda cizallante. Así, a través de estas ecuaciones, donde tenemos las tensiones en la dirección longitudinal y transversal, dada por la birefrigencia final menos la birefrigencia inicial, dividido para la constante acústico-elástica. Donde la birefrigencia se determina por el tiempo longitudinal menos el tiempo transversal, sumado para ambos. Entonces, estas dos ecuaciones simples son las que nos permiten el cálculo de las tensiones residuales. Y esto de aquí, por ejemplo, por este trabajo que fue publicado en la Science and Technology of Welding and Joint, en 2017, se realizó por esta medición. Para realizar un análisis, primero se determinó la constante acústico-elástica del material que se estaba utilizando, posteriormente se realizó una medición de las tensiones residuales y se hizo un trabajo comparativo con difracción de rayos X, que fue el equipamiento que mostramos anteriormente. Y determinaron que tenía básicamente un parecido en las tensiones del método de rayos X con el de la constante acústico-elástica. Adicionalmente, para comprobar que lo que estamos haciendo es correcto, ¿qué es lo que se determina? Primero, la velocidad del material, la velocidad que la onda se difunde en el material, que puede ser acero, puede ser aluminio o cualquier otro material, con la onda longitudinal, y se lo compara con la onda cizallante, y se consigue velocidades similares, iguales, prácticamente. Así, los materiales que utilizamos fue el Arnox 500T, con estas características, un límite de elasticidad de aproximadamente 1250 megapascales, un límite de resistencia a la tracción de entre 1450 y 1750, dureza elevada, aproximadamente 500 vickers, y una deformación para este tipo de materiales grande, dada su elevada dureza de 10%. Es un material muy utilizado en la industria armamentística, la industria bélica, se utiliza para construcción de vehículos de transporte de personas, principalmente en Brasil. Los equipos que utilizamos, fue un emisor de señal, un oxiloscopio, el acoplador, un filtro y un transductor. Entonces, cuando uno se queda pensando en los equipos que necesitamos para realizar medición de las tensiones residuales en campo, esto de acá es relativamente, significativamente menor. Si uno se pone a analizar, solo se necesita un ultrasonido, un oxiloscopio, un filtro y un transductor. Pero, ¿cómo es que se analizan esos datos? Para tener una confiabilidad en esos resultados. Primeramente, el emisor ultrasonico, que puede ser cualquier equipo de ultrason, envía una señal, ese pasa por un filtro, que cambia básicamente la tensión de 380 para 8 voltios. Y este llega al transductor. El transductor es el que emite esta onda cizallante. Entonces, dependiendo del tipo de transductor, nosotros vamos a emitir la onda longitudinal o la onda cizallante. Solo que esta posición, como ustedes pueden ver, se da en una posición longitudinal a la dirección de laminación, o una posición transversal a la dirección de laminación, como se tiene. Posteriormente, esto regresa para el oxiloscopio, y el oxiloscopio va para un software que fue desarrollado en el laboratorio. En realidad, este software fue desarrollado inicialmente en el Instituto de Investigación Nuclear de Río de Janeiro. Nosotros lo que hicimos fue realizar una modificación en este software, para poder adaptar y que tenga una mayor facilidad. Aquí, mediante correlación cruzada e interpolación, se disminuye las posibles interferencias que pueda tener la señal. Y se tiene una confiabilidad, más o menos, una resolución de 0.5 nanosegundos. ¿Por qué? Porque las interacciones se dan a nivel atómico. Como las interacciones se dan a nivel atómico, esas diferencias son mínimas. Entonces, tenemos que tener una elevada confiabilidad en estos resultados. Entonces, esa resolución de 0.5 nanosegundos nos permite esa confianza. Tanto es así, que en los resultados, como se pueden ver posteriormente, se observa cómo a medida que se incrementa la tensión sobre cualquier material que se tenga, se va cambiando este grado de tensiones en el material. Se aumenta esa diferencia. Así, se tuvo un tamaño de un cuerpo de prueba de 25 milímetros por 250 por 6 milímetros. Para conseguir esos 6 milímetros, se tuvo que realizar un corte en un equipo de electroerosión. ¿Por qué? Porque es un material extremadamente difícil de cortar, de maquinar. Entonces, tuvimos que cortar y a su vez para no introducir un grado de tensiones adicionales. Porque tenemos que garantizar que el material, tal como llegó de la fábrica, esté siendo trabajado así. Entonces, tienen estas dimensiones del cuerpo de prueba. Se realiza la medición en ese sentido, posteriormente se cambia el sentido y se realiza un análisis de la diferencia, como se vio con la ecuación anterior. Así, primero, realizamos un corte también por electroerosión para comprobar que el material tenga esas características, análisis química, ensayos de tracción. Sí, se llegó que el material tenía 1.152, próximo de lo que decía el fabricante. Entonces, estábamos con confianza que era un material que tenía las características que daba el fabricante. Además, y finalmente, se hizo la medición de la constante acústico-elástica para diferentes tensiones. Primero, se determinó el límite de elasticidad. Posteriormente, se fueron colocando diferentes medidas de ese límite de elasticidad para crear una recta. Y esa recta es lo que nos determina la constante acústico-elástica. ¿Qué es lo que se tiene acá? Por ejemplo, la birefrigencia para cero, cuando no tiene tensión, va a ser próxima a 0.001. A medida que se incrementa esa tensión, se va incrementando, se va a dar un cierto porcentaje del valor del límite de elasticidad, esa diferencia de tensiones se va incrementando levemente. Como vimos, ¿qué nos permite esto? El software que fue desarrollado y la resolución de 0.5 nanosegundos. Así, hasta que se llega a una tensión aproximada de 0.45, se puede trazar una recta, que tiene una relación bastante buena, de 0.96. ¿Cuál es la importancia de esto? Entre otra cosa, por ejemplo, importancia y limitaciones que se tienen en este caso. Que, por ejemplo, no se tiene para todos los materiales esta constante. Esta fue determinada para el 500T, porque es un trabajo que estamos desarrollando para mejorar la soldabilidad de este tipo de material. Que es una soldabilidad bastante difícil. Entonces, tenemos que meternos en el análisis de lo que son las partes de tensión residuales, que generalmente se descarta, y cómo se pueden mejorar los parámetros de soldadura. Entonces, en ese sentido, ¿qué se necesitaría para que este material tenga una mayor proyección? En esta técnica tenga una mayor proyección. Determinar las constantes para los diferentes tipos de materiales. Generalmente se utilizan para grandes proyectos. Entonces, se determina la constante, que es un método relativamente rápido, y posteriormente se puede realizar el análisis de tensión residuales en sitio, en toda la espesura del cuerpo de prueba, que no es un limitante de este proceso. Aquí nos dio que la constante acústico-elástica estaba dada por menos 6.8 por 10 a la menos 3 megapascales, en el sentido de la dirección de laminación. Conclusiones. La constante acústico-elástica fue menos 6.8 por 10 a la menos 3, y este estudio permitirá el análisis de tensión residuales en las estructuras construidas con este tipo de material. Y debido a que se trata de un material con baja anisitoropía, sería importante a su vez determinar en la dirección transversal analizada, y comprobar a través de ensayos no destructivos, u otro tipo de ensayos, si este nivel de tensión residuales son adecuados, y está dado con lo que se está trabajando actualmente. Aunque ya se tienen otros estudios que han determinado que es así. Bueno, estas son algunas de las referencias utilizadas, y los agradecimientos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Loaiza. Tenemos unos minutos para preguntas de los participantes. No sé si tienen alguna pregunta. Por favor, ¿el micro está por ahí? Una consulta. Vi en tus esquemas un traductor de 5 MHz. Y la técnica que usaste fue el contacto. Por experiencia, en la caracterización de materiales, tendemos a usar 10, 15, 20, 30 MHz. Y uno de los problemas más álgidos del ultrasonido es el contacto manual por la necesidad del acoplante. ¿Cuál fue la metodología usada y en qué rango de variación tenían las probetas? Por ejemplo, tuvimos que realizar varias mediciones, como usted decía. Va a depender no sólo del contacto, va a depender del tipo de acoplante que se está utilizando. Entonces, intentamos, probamos distintos tipos de acoplantes. Se determinó que este acoplante fue el mejor, porque este de aquí no fue sólo un trabajo realizado, fueron algunos trabajos con diferentes materiales. Lo que estamos presentando fue sólo el del 500T. Así, primero, determinamos el tipo de acoplante. Posteriormente, determinamos aproximadamente la fuerza que necesitamos colocar para que no exista esa interferencia de variación. De la fuerza que se está colocando, porque eso puede interferir también en la medición. A su vez, los 5 MHz limitan a que la espesura mínima, que se puedan ser analizados, van a ser de 5 milímetros. Abajo de esa espesura, no se puede determinar, el transductor no nos puede servir. Estamos adquiriendo otros tipos de transductores para determinar tensiones residuales en dimensiones menores. Y, a ver, bueno, calculamos la fuerza, calculamos que determinamos el mejor tipo de acoplante. No sé si quedó clara la pregunta. Arriba de 5 milímetros. Podemos realizar una medición arriba de 5 milímetros hasta 200 milímetros. ¿Alguna otra pregunta? Cristian, dos preguntas. De pronto hay información de la microestructura de ese material. Es una estructura martensítica revenida. ¿Qué tantas pruebas se hicieron para asegurar que la característica era en general del material y no de un lote por alguna peculiaridad de la fabricación en ese? En este caso, estamos trabajando con… Esa es una limitación que tenemos, porque trabajamos con un lote pequeño y un mismo lote. Lo que sí sería interesante analizar, qué es lo que se determinó, por ejemplo, no para este material, pero el A131A, se realizaron diversas pruebas con diferentes lotes para determinar esta variación. Ahí se determinó que existe una variación dependiendo. De la composición química, dependiendo de la microestructura, dependiendo si fue hecho o no fue hecho tratamiento térmico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos realizando un estudio de mejora de la soldabilidad del 500T con ese determinado lote. Entonces, para ese estudio que estamos haciendo, en este caso nos va a servir esta determinación de la constante acústico-elástica. Solo que como es un proceso que se tiene que generar todo, como quien dice, un banco de datos, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero vamos a generar el banco de datos con el material que tenemos y vamos a comenzar a generar una biblioteca y estudios comprobatorios posteriores para determinar si esto que estamos desarrollando hace sentido. Por ejemplo, puede pasar que un 500T tuvo un diferente tratamiento térmico, a una diferente temperatura, esta constante acústico-elástica va a variar. Entonces, todo eso de ahí son estudios posteriores que necesitamos todavía hacer y perfeccionar. Porque esto de aquí, aproximadamente, el estudio con birefringencia acústica comenzó en los años 70, 80, pero debido a esas variaciones, a ese control que tiene que ser, porque estamos hablando de interacciones atómicas, no existía en la época un control tan adecuado. Ahora nosotros tenemos desarrollado software, sistemas, transductores, que nos permiten determinar esas interacciones. ¿Por qué es bastante promisorio esto? Porque cuando uno va al campo, una de las principales preocupaciones son las tensiones residuales. Ya imaginas, por ejemplo, hacer un análisis de tensiones residuales en el futuro, que no necesitemos llevar un equipo de RGIS, o llevar un equipo de mayores dimensiones hasta allá, que si no solo, con un ultrasonido y un osciloscopio. Entonces, tiene una amplia proyección, pero todavía necesitamos seguir trabajando en él para montar esta biblioteca. Bueno, agradecemos entonces la participación del ingeniero Raiza. Vamos a... Ah, do you have one more question? This is a quick question. If I remember correctly, by refrigerants, the property is used to describe crystal properties. So, I'm a little bit lost here. What physical properties you intend to measure? Is it to get to something like a Young's modulus or, you know, so, would you please clarify that? El profesor puede preguntar en portugués, tal vez. Ah, ok. A bi-refrigencia es una propiedad que es usada para demostrar por cristales, por ejemplo, floreto de cálcio. Entonces, ¿cuál es la propiedad física que usted está tentando determinar a través de bi-refrigencia? Son las interacciones entre los átomos que existen en la dirección de polarización de la onda. Entonces, en este caso, la dirección transversal y la dirección longitudinal. Entonces, esa diferencia, ¿por qué? Porque cuando se introduce un determinado, una tensión, van a variar esas interacciones en una dirección y en el otro sentido. Esa diferencia es la que se está analizando. I missed that during your presentation. Ok, thank you. Muchas gracias. Damos un fuerte aplauso nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias.